que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima en combate complementario categoría vueltería seis asaltos se enfrentan en el rincón azul tiene acusión la balanza 66 kilos 450 66 450 con un récord de nueve peleas seis ganadas dos perdidas una empatada representa el barrio en pasada representa el barrio villa 20 de villalugano provincia de buenos aires adrián torres y en el rincón rojo quien ayer dio 66 kilos 250 66 250 con un récord de cinco peleas ganadas cuatro por nocaut oriundo de anaco estado de anzuategui república de venezuela y radicado en almagro jonathan hernández primer round autoridades designadas el árbitro el señor renego doy jueces héctor miguel mirta cara y carlos hacinado pelea pactada 6 asaltos categoría vuelta de 3 por 1 torres hernández señores yo hablé con ustedes vestuario tenga cuidado con los choques de cabeza los golpes bajos y los golpes en la nuca el venezolano hernández viene de ganarle por nocaut técnico en dos vueltas al cordobés diego ramelio en el luna park en tanto torres el porteño del uano viene de empatar en cuatro vueltas ante mariano maidan en tortuitas campanazo y ya tenemos acción en hurlingan bueno combate pactado a seis vueltas categoría welter el venezolano jonathan hernández el del almagro boxing club con pantalón blanco espigado con un buen alcance vamos a ver si lo saca relucir ante adrián torres llega bien con la izquierda jonathan hernández atención que salió a tirar con todo y a fondo el pupilo del profesor al velo decidido el vino tinto a terminar con esta historia rápidamente replegado contra las cuerdas adrián torres muy bueno así arrancamos con todo y a fondo en la segunda de la noche recordemos riesco que hernández viene de ganar antes del límite en el estadio luna park en la noche de lemos selby vamos a ver si intenta un cambio de actitud torres que ha llegado a este combate con dos victorias dos derrotas y un empate allí se lo ve alberto meliana al olímpico argentino alentándolo desde abajo al boxeador de lugano le pide tranquilidad al velo al venezolano hernández lo quiere ordenado el profesor del almagro boxing club un hernández que tiene cinco victorias cuatro antes del límite por eso corte sintió las manos pero después se recuperó al menos parece eso buena guardia son ramalazos los de torres que hasta el momento no ha podido gestar boxeo observen va contra las cuerdas lo espera segundo round comenzó el duelo entre jarbonta davis y rolando romero por el título muy ligero de la mb allí también estará combatiendo el cubano en island y lara ante gali y Sullivan por el título mundial mediano de la asociación mundial de boxeo el fin de semana atrapante cuando nuevamente comete una infracción adrián torres arteramente colocó la cabeza con mucha corrección el árbitro godoy le aplica el menos uno adrián torres una actitud antirreglamentaria muy bueno que mi opinión más que adrede lo hace por falta de variantes de técnica para intentar hacer de pelea este hernández es que es desbordado permanentemente torres por hernández parejo que no cesa de filtrar la izquierda larga parejo buena presentación una vez más del venezolano una buena mano empleado administrativo y tratando de cumplirla en el gimnasio el profesor al velo excelente observan como va entrando como logra cortar la distancia hernández del ritmo de 1-2 mientras va avanzando hace cintura y logra filtrar los golpes claro muy bien excelente tiene carencias torres para cortar la distancia baja la cabeza y el torso y va hacia adelante ni más ni menos buena guardia y Hernández de vez en cuando lo recibe el derecha izquierda y el 1-2 excesivamente torpe es torres en el accionar excesivamente pronojo prudente y agresivo es Hernández son las dos caras de la moneda en este combate con los ojos y el abierto pelea losaderos de cantaura de 27 años Profesional desde el año pasado Hizo tres combates en la temporada 2021 Esta es la tercera En esta temporada donde lo encuentra muy activo Prácticamente abrió las puertas de Luna Park Hernández en la última función en el templo de Corrientes y Guyan Excelente Y hoy vuelve a presentarse en el polideportivo de Urlingan Cuando suena la campana Tercer round Información del boxeo catamarqueño El sábado que viene estaremos en Santa Fe Allí en la central se presentará Pablo Corzo Y nos informa Santiago Tapia que el 11 de junio Quien saltará el cuadrilátero será Baltazar Noria Quien hará su tercera presentación como boxeador profesional Otra vez Adrián Torres Con una actitud antideportiva Uno menos La próxima La casa me parece Es la segunda Si quiere le digo la tercera riesgo La primera se la perdonaron Al porteño de Lugano Muy bueno Otra vez la cabeza por parte de Torres Ahora le pega en la nuca Da la sensación de que se quiere ir Se quiere ir de la pelea Parejo Mientras tanto el árbitro René Godoy pide acción Parejo Y la pelea se ha desordenado Fijate Sergio decía agachándose y yendo con la cabeza hacia adelante Como única manera de tratar de esquivar los golpes y acercar Pero es peligroso y ya demasiado Excelente Lo neutralizó rápidamente el venezolano Jonathan Hernández Adrián Torres La confusión lo ha invadido Al porteño de Lugano Muy bien Que sin embargo avanza pero observen Con la delicadeza que logró quebrar El plano defensivo de Torres El fino Hernández Como se lo conoce en el boxeo Llega bien cruzando la izquierda el venezolano Buena guardia La pelea la sigue comandando el vino tinto La pelea tiene a un solo protagonista Buen bravo Excelente Vamos con uno o dos Hernández una vez más Gancho de izquierda Quiere demostrar que es guapo Torres Gancho de derecha Contra las cuerdas Siga bien con el ascendente de izquierda Hernández La domina Está repartiendo el castigo Trata de quemarlo en la zona hepática El venezolano El muchacho bien bueno Que observen como lo corren arderamente Nos vamos a meter en los 10 segundos finales De esta tercera vuelta Excelente Dominio claro Con una gran capacidad de ejecución por parte Del venezolano Hernández Cuando suena la campana Cuarto round Viajaremos a General Madariaga Provincia de Buenos Aires Ayer el cordobés Alan Luquez Castillo Enfrentará al salteño Nicolás Botelli Botelli así se dice Estando en juego el título argentino De la categoría pluma Un buen boleado El último campeón nacional en los 57.100 Fue Maiko Estadela Bien También se presentarán Guido Ram Buen combate Rubén Neri Muñoz Varios combates En la noche de Madariaga El próximo viernes A sintonizar entonces La pantalla del Tice Sports Lo sigue mirando de cerca El árbitro Godoy Muy bueno A Adrián Torres Muy bueno Melián sigue a los gritos Marcándole el ritmo de pelea Adrián Torres Parejo Parejo Qué buena mano Torres tampoco acelera Ahí viene el gancho surdo abajo Pero hace su pelea Excelente Y sigue sumando puntos Genial Domino el combate Ha regulado el ritmo el venezolano Pero no desaprovecha Un instante Todo es productivo Para Elfino Hernández Excelente Quien ha logrado meterlo Una vez más En la confusión a Torres El boxeador del coaching club Que no encuentra respuestas Buena guardia Lo quema abajo Hernández Languidez El boxeador de Torres Que va a pedir asistencia Por parte del árbitro Está muy bien ubicado Godoy Para intervenir Es todo Hernández Encontró el chavo Hernández Con esos ascendentes Pero básicamente Ancho de derecha Trabajando sobre el cuerpo De Adrián Torres Se quedan ahí En la media Y en la corta Para generar Una pena intensa El público la sigue Con mucha atención Trabaja bien Con los ascendentes Elfino Hernández El venezolano Entiende que es tiempo De definición Es un momento ideal Propicio para tratar De ganar El combate Del límite Sin embargo Le pone el cuerpo A la pelea El tosudo Adrián Torres Cuando suena La campana Quinto round Y ya estamos En el quinto asalto Mañana estará Yamila Reynoso En acción Tendrá actividad En Toronto, Canadá La chica de General Villegas Un saludo para Ismael Tevez Con toda la información Del boxeo de la Patagonia Ya dijimos que vuelve Lucas Montesina Al cuadrilátero La gente que se engancha Los colegas que nos ayudan Con toda la información Bien Y ya llegamos Al quinto asalto Hoy junto a Martín Perazo Germán Riesco Bernabé Forte Y Agustín Mauro En la producción Todo el equipo De video Cuatro Para que ustedes No se pierdan Ningún detalle Muy bueno Con la supervisión Del ingeniero Requena Muy bueno El vehemente Requena Cuando aparece Atención Con el cross de derecha Jonathan Hernández Se fue a la lona El de Lugano Vuelve a caer Y sentencia la historia El último punto de contacto Lo llevó al árbitro René Godoy A ponerle punto final Al combate Y el festejo Se lo lleva El venezolano Jonathan Hernández Victoria número 6 Para el representante Del Almagro Boxing Club Ahí está El pibe formado En el gimnasio De Díaz Vélez Y Yatay Dije pibe Ya tiene 27 Ante un torre Que iba mucho Con la cabeza Por eso Los dos puntos De descuento En el primer asalto Lo tuvo Casi A merced de la lona Algo que logró Cuatro capítulos después Pero lo cierto Es que Torres No tenía mucho sentido Más allá De que absorbió Todo el castigo Hasta que no dio más Lo fue demoliendo Ahí fue Ese fue El primer punto de descuento La gente Lo aplaude a Torres Porque se ha brindado Por el espectáculo Pese a que En todos Los Ámbitos Estaba a años luz De Hernández Y por eso Perdió de esta manera Y Hernández Sumó su quinta Victoria Ante del límite En seis En un invicto Que tiene la misma Cantidad de triunfos Y ningún empate Ahí está Castigándolo Fueron casi todos Los asaltos De mucho castigo Para Torres Solo uno Donde Hernández Estuvo Tal vez No tan efectivo Y ahí está la definición Que pese a que se levanta Y demás Ya Torres estaba Como lo ven Muy lastimado Quiso poner rodillas En lona Nuevamente Preparamos para el fallo Oficial de la pelea Ganador Por knockout En el quinto Asalto De Anaco Estado de Anzoategui República de Venezuela Ganador Por knockout Jonathan Hernández La victoria Para Jonathan Hernández Knockout técnico En cinco vueltas Sobre el porteño Adrián Torres Seis victorias Conserva el invicto El pupilo de Albelo Y se va con una sonrisa Rumbo a Díaz Vélez Y Yatay Al barrio de Almagro